Nuevamente es un grato gusto saludarles a través de InfoRenap GT. Hoy les traeremos información importante para su conocimiento. Iniciamos. Antes de iniciar con la emisión semanal de InfoRenap GT, el directorio y director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas presenta sus condolencias a los familiares de las víctimas tras la erupción del Volcán de Fuego. Como cada semana los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también a suscribirse en nuestro canal de YouTube para profundizar en la información relacionada con la institución. Y en esta emisión conoceremos la historia de Brian Hidalgo, un trabajador del Renap quien tiene a su cargo la coordinación del transporte, una tarea que realiza con dedicación. Además, el presidente del organismo judicial, José Antonio Pineda Varales, y el director ejecutivo del Renap, Enrique Octavio Alonso Aceituno, sostuvieron una reunión de trabajo para beneficiar a los guatemaltecos. En esta sección informativa destacamos que el Renap apoya a ciudadanos quienes perdieron a sus familiares durante la erupción del Volcán de Fuego, ocurrida el domingo. Y en nuestra sección cultural, guatemaltecos que dejan huella, les presentaremos al grupo de rock nacional Fábulas Áticas. ¡Acompáñenos! Este programa lo iniciamos con la historia de Brian Hidalgo, quien trabaja en el área administrativa de servicios generales, con su trabajo demuestra el espíritu de colaboración y servicio hacia los ciudadanos. Descendiente de un hogar religioso y con principios y valores en la comunión cristiana, Brian Hidalgo, en el 2015, inicia su travesía laboral en el Registro Nacional de las Personas como auxiliar en atención al usuario. Día a día motiva a sus compañeros a esforzarse para conseguir lo que se quiere. Bueno, yo a Brian lo conocí cuando inicié a laborar acá. Yo inicié como agente en el Call Center. De él fue el que aprendí todo realmente, porque yo venía de cero, en lo que es, cómo es que funcionaban las cosas en Remap en sí, ¿verdad? Call Center es un departamento, digámoslo, pequeño, a los ojos de muchas personas, pero tenemos que saberlo todo, ¿verdad? Porque somos los que le damos la información al ciudadano, ¿verdad? Somos el único contacto con ellos vía telefónica. Y él fue el que me enseñó todo lo que nosotros, pues, le damos las herramientas al ciudadano. Pues él representó y mostró, ¿verdad?, capacidad de poder trabajar en equipo, desempeñando en diferentes áreas, ¿verdad?, aquí mismo en el área de atención y servicio, por lo que él siempre manejó, ¿verdad?, el compañerismo, siempre estuvo a disposición de poder hacer las cosas de una buena manera y con disposición siempre a no quedarse atrás o que un compañero se quede atrás, sino que siempre fue él alentar a las personas para poder seguir adelante y que el equipo saliera avante, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pude observar en el tiempo que lo llevo a conocer, ¿verdad?, de que él, pues, se fue superando poco a poco dentro de la institución y el departamento, ¿verdad?, tal grado de ya no atender personas, sino también ya tener roles plenamente administrativos. Dos años después, ascendió a diferentes unidades dentro de la institución como coordinador de servicios electrónicos, hasta llegar a ocupar el puesto de técnico de servicios generales y coordinador de vehículos del RENAP. Atender al público es algo de mucha pasión, de mucha paciencia y creo que eso ha venido a que nosotros, como servidores públicos, ¿verdad?, nos llevamos a la población guatemalteca y, pues, creo que aportar mucho más hacia la institución es dar un paso más de calidad de servicio, ¿verdad?, de venir y nosotros poder demostrar a la población que estamos capacitados para poderle servir en cualquier momento. Si brindamos un servicio interno, lo cual también va de la mano, ¿verdad?, con la experiencia que se ha adquirido directamente con el servicio hacia toda la población, ¿verdad? Actualmente en el puesto de técnico de servicios de vehículos, pues, llevo la coordinación precisamente de la flotilla de los vehículos del RENAP. Asimismo, también coordinar lo que son las comisiones y todo lo internamente, ¿verdad?, cubrir estas comisiones. Para Brian, trabajar en el servicio a los guatemaltecos se necesita pasión para servir. Es dar un paso adelante y demostrar la capacidad de cada colaborador. Sus colegas lo refieren como un ser humano extraordinario. Por ver la capacidad que él tenía de trabajo, pues, ya lo formó parte y fue coordinador del área de atención del call center, ¿verdad? Totalmente, es un ejemplo de superación total, ¿verdad? Él nunca se queda callado, nunca se queda con lo poco que pudo haber sabido. Él siempre está buscando cómo aprender más y cómo ver que las demás personas que están dentro de su entorno laboral, pues, todos sepamos al 100%, ¿verdad? El principal reto en la vida de Brian es descubrir hasta dónde puede llegar haciendo lo que más le gusta, servir con pasión, lo que lo convierte en un ícono laboral dentro de la institución. Primero que nada, agradecerle a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que me ha dado de la vida y la sabiduría que me ha dado para poderme desenvolver dentro de la institución. Asimismo, agradezco a mis autoridades, ¿verdad?, que me han dado la oportunidad y la confianza para demostrar mis capacidades. Este segmento es dedicado a los trabajadores que con su harto a labor hacen que la institución camine en la ruta del buen servicio. Para Inforrenap GT, Cristian Martínez. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya volvemos con más información. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.